Llevar a Spinetta a la tele era todo un tema porque no se presentaba mucho en televisión en esa época, estamos hablando del año 84 los músicos así como Lito Nevia con La Balsa o Spinetta con Muchachajos de Papel habían llegado a un punto donde querían desprenderse de esos hits que lo habían llevado a la cima y querían mostrar otras cosas y bueno, el gran sueño de Juan Alberto era que cantara Muchachajos de Papel Spinetta me había dicho que bajo ningún punto de vista iba a ser Muchachajos de Papel yo se lo pedía, se lo pedía durante la semana a él, al representante no Marisa, no Marisa, ya te dije, no Marisa, no Marisa y en el corte yo me voy del control, atrás del escenario, yo tenía un poquito de fiebre viste cuando tenías fiebre y decís, yo me la juego, pase lo que pase y fui atrás del escenario y le dije, por favor, hacele ese regalo a mi hermano cantá Muchacha, te lo ruego y venimos en corte y pasó lo que vamos a ver A ver Muchachajos de Papel Quédate hasta el alba Muchachos pequeños que no corras más Quédate hasta el alba 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 Quédate hasta el alba